Día viernes, bueno, ahora 10 de las 10.30 aproximadamente de la mañana, bueno, se alerta de una amenaza de bomba telefónica en la escuela CPEC número 6, donde el personal bombero y personal policial se hizo presente en el lugar. Una vez que el personal se hizo presente en el lugar, ya se había iniciado el protocolo de evacuación de la escuela, se hizo una evacuación parcial, donde, bueno, la dirección cuenta con un perito en explosivo, el cual hizo la inspección correspondiente, no detectando a novedad alguna. Luego de ello, se dio inicio a las clases. Cabe mencionar en este caso, digamos, estas bromas que hacen esto, aparentemente, alumnos de la escuela, aparentemente, puede ser por ellos, causan un perjuicio, digamos, al activar un sistema de emergencia. O sea que al lugar acude bombero, acude personal policial, y se puede desatender una emergencia mayor que pueda suceder en el momento. Eso es para tenerlo en cuenta. ¿No hay forma de detectar? ¿Se dio judicialmente? En este caso no se dio investigación judicial, pero a raíz de que el llamado fue a la escuela en forma telefónica, anónima, y lo recibe uno de los empleados, los porteros de la escuela. ¿Y no hay forma de detectar la llamada? ¿De dónde viene la llamada? Habría forma de detectarla. Lo que pasa es que habría que ver, primero dan inicio a una investigación para proceder a la inspección de la sábana de llamada, al ingreso de llamada. ¿Los establecimientos no tienen detector de llamada? No tenía en ese momento detector de llamada. Lo que sí, la escuela ya tiene un protocolo de evacuación ante este tipo de emergencia y no hizo la denuncia correspondiente. O sea, ¿el llamado fue al teléfono personal de un portero? No, al teléfono de la escuela, el teléfono fijo de la escuela. ¿Pero policía en todo esto puede hacer un rastrillaje sábana? Se hizo una intervención en el lugar, se informó a la fiscalía y no se dispusieron a medir en cuanto al hecho.